Tras semanas complicadas quedándonos atascados tanto en nieve como en barro, nos sumergimos en un lugar único en el mundo, la mayor extensión mundial, aún inaccesible para la mujer, habitada en su totalidad por monjes repartidos a lo largo de 20 impresionantes monasterios. Tras los capítulos anteriores donde visteis cómo accedíamos al interior y establecíamos las primeras tomas de contacto con los monjes que nos contaron de sus creencias, sus orígenes y su forma de ver la vida, y ahora apareció un perrito malherido que al no existir veterinarios en esta república y estar necesitado de ayuda, cambió el rumbo de este viaje como vais a poder ver en el capítulo de hoy. Acabo de encontrar todos estos árboles con estas cositas, si alguien me puede explicar qué es lo que es, sería un placer, porque no lo había visto en mi vida, o sea, entiendo que ahí lo único que cae es agua que pasa por el árbol, no sé, entiendo que será para medir alguna cosa, porque luego están ahí todos los tapones pegados, muy raro, y bueno, el perrete no se despega, así que habrá que batulizarle. He pensado en ponerle el león, porque ha sido lo primero que me ha recordado, y tiene una melena que le va al pelo. Llevamos ya más de 40 kilómetros recorridos por el interior del estado monástico de Athos, pero todavía queda lo más duro que sin duda será hacer cima en la montaña sagrada de Athos, con más de 2.000 metros de altitud y repleta de nieve en esta época del año. Fijaos cómo está todo aquello, aquello, buah, menuda, menuda tormenta tiene que haber allí, chaval. Además, en la otra parte también hay 2.000, o sea, aquí hay mar y luego hay otros 2.000, así que vamos, nos están tapando todas esas nubecillas, así que muchas gracias. Acaba de pasar también una furgoneta, pero vamos, le he dicho que no pare, porque básicamente es lo que hay. Voy al final con Chuchi y ahora el otro perrete, así que no nos pueden coger, a no ser que venga una pick-up y nos lleven detrás, estamos fastidiados. Aún así, ya solo nos faltan 23 kilómetros, y al principio eran 64 cuando empezamos esto, así que ya vamos finiquitando la tarea. Tío, no se encuentra el mejor sitio para tumbarte. Está con la herida, tío. O tiene mucho calor o está muy loco. Pero mirad qué cubre, o sea, fijaos, fijaos está donde se le mete la pata. El perro, perro-pez. Acabamos de perder a Chuchi, anda por ahí haciendo de las suyas, ahí se han ido detrás de un corcito, él y un león. Aquí vienen. Pero esto es lo que le toca. Les he llamado, no me ha hecho caso. Y esto siempre lo hace cuando hay otro perro, o sea, salvaja y no. Aunque todavía no sé del origen de león, empiezo a darme cuenta de que al menos los instintos de caza los tiene muy presentes, lo cual me recuerda a los inicios de nuestra historia con Chuchi. Bueno, exactamente era corzo de hembra. Y bueno, que sepáis que no es la primera vez que me la ha hecho, es ya la cuarta y ya está aquí mi paciencia. O sea, hasta ahora le hacía atarle, llevarle un rato a Tao para que aprendiese en plan, si haces esto te voy a atar. A la cuarta, normalmente a la tercera va la vencida, ¿no? Pues a la cuarta ya ha podido con mi paciencia y no, o sea, ya está. Así que va a ir a Tao en todo el día de hoy. Y lo que no sé es qué hacer con Zarpis, porque claro, si no sigo este otro perrete, pues no sé. El primer día no la voy a dejar salir. Y luego a la noche sí. Si es que se queda el perrete hasta la noche. O sea, todavía estamos por la mañana. Queda mucho día por delante, pero no sé. No sé cómo lo voy a gestionar. Iremos viendo poco a poco. Hola, tira de mí. Así me gusta. Ya que no llevas tu comida, por lo menos me llevas a mí. Y el camino está absolutamente precioso, ¿verdad? O sea, aquí es como que, bueno, el otoño ha llegado más tarde que en otros sitios. Al final, si tú vas en la alta montaña, claro, el frío que hace allí es mucho más bestia. Entonces, 100% antes se le tienen que caer todas las hojas a los árboles. Y aquí todavía se han caído muchos, pero sí tienen los árboles con un color precioso. Hay aquí una pequeña casa. Vamos a ver si tienen agua, que ando escaso. Bueno, no tengo nada, de hecho. No tengo agua. Ok, ok, gracias. La casa hermosa. Chao. Gracias. Ayer hablando con estos dos monjes, los que estuve en su casa, me hablaron un poco de que aquí las cosas también estaban cambiando últimamente, de que la gente ya no era tan amable como antes. Y algo que me ha pasado a mí es que, quitando en el monasterio búlgaro, que fue muy, muy amable, lo demás, no sé, la gente más amable han sido ellos dos, que al final eran los que vivían de la manera más precaria. No sé, esto da que pensar también, ¿no? Bueno, aparte que han sido los únicos que me han preguntado por mi vida, por mi proyecto, cuando se lo conté estaban interesados. O sea, han sido los únicos realmente. Vale, esto si no lo veo no lo creo. ¿Por qué tienen aquí...? No entiendo, tío. Tío, hay hasta bebés. Estos tienen que ser pa' carne, o sea, están aquí encerrados. O sea, fijaos el recinto. Empieza ahí. Aquí están ellos. Y acaba ahí. Es súper pequeño. Como ya sabéis, los animales hembras se prohíben en este lugar sagrado. Algo no encaja. He tratado de buscar información, pero en ningún lado se menciona nada de las gallinas que vimos en el primer capítulo, ni de esto. Lo que está claro es que o las reglas del juego están cambiando, o el dinero lo compra todo. Si veis que están corriendo de lado a lado es porque el león les está tocando la vaina. Pero bueno, ya parece que empiezan a pasar. Bueno, y Chuchi ya veis como llora, o sea, quiere que le suelte para hacer lo mismo. O sea, no. No, no, no. Detrás se ve la montaña absolutamente preciosa. O sea, justo detrás del recinto. Es súper bonito. Como ya veis. Vamos a marcharnos y dejamos esto atrás cuanto antes, la verdad. A medida que bajamos cada vez más y llegamos más al sur de lo que es la península, cada vez encontramos paredes más y más escarpadas. Antes no veíamos paisajes así, así que va cambiando la cosita. Ya estamos muy cerca de la montaña, estaremos a unos 20 kilómetros, así que falta poquito. Ahora lo que hay que hacer es bajar hasta la costa y bordear la costa y luego la gran subida. Y este buen señor creo que tiene ganas de descansar. Creo que vamos a aprovechar y vamos a ver qué tal es este perrete con los gatetes. Vamos a hacer la prueba. A ver, primero tienes que venir a mis manos, ¿eh? Ya lo siento, pero tenemos que ver. A ver. Chuchi, a ver. Suficiente tenemos con comprar. ¿Qué tal te caen los gatos? ¿Te caen bien? ¿Eh? ¿Ext? ¿Ext? ¿No? Vale. No tiene pinta de ser muy amigable. ¿Ext? Formal, ¿vale? ¿O sí? ¿Está bien? Puede ser que sí. Torpiz, ¿qué opinas? Qué marrón, ¿eh? Ahora falta uno, tienes dos, tío. Qué putada. La voy a dejar por aquí en las rocas, que haga un poquito sus cositas. Y aquí así, pues no le pueden coger. Aunque hagan el nabo. Nada, pero parece que le da igual. Muy bien, muy bien, muy bien. Así me gusta. Muy bien, ¿eh? Muy bien, grandillón. Muy bien. Uy, uy, uy. Muy bien. Menudo pedazo de cabeza tienes, amigo. Mirad el panorama que tenemos aquí. Este aquí todo sobado. Este aquí así. Bueno, el otro no le veis, pero esta ya la sobra también. Sobadísimo. Así que voy a meter a esta ya. Que llevamos aquí hora y media. Ha hecho ya sus travesuras. ¿Ve? Ha pillado algunos saltamontes y tal. Así que yo creo que es hora. Tras un buen descanso y reponer fuerzas, retomamos la caminata con la idea de acercarnos a los pies de la montaña. Y así mañana de hacer cumbre. Aunque como ya es típico, el transcurso de esta aventura tenía otros planes para nosotros. Muy bien, tío. Muy bien. Este le da igual. Este sí. Este le da igual. Ala. Perdón, perdón, chuchi. Perdón, chuchi. Que es que esta está entre medias. No me puedo acercar más. Vale. Muy bien. Venga. Qué pedazo de maravilla de sitio, ¿eh? Es precioso, chaval. Este se ha pegado un bañito. El león se ha pegado un bañito pequeño. No le tiene al agua, ¿no? Es como chuchi. Y el sol está apretando, que alucináis. Así que me voy a dar un poquito de crema. Que por cierto, tenéis código FITO y ZARPAS para coger crema solar de lo mejor que hay. Minus 20%. Y luego ropita ternua, minus 15% con código FITO y ZARPAS 15. Let's go. Nos acercamos ya al primer monasterio costero que veremos en esta aventura, envuelto en una panorámica absolutamente espectacular. Sin lugar a dudas me atrevería a decir que es el edificio religioso más impresionante que he visto hasta la fecha. Conocido como el Sagrado Monasterio de Simonopetra y construido en el siglo XIII siendo uno de los monasterios más importantes de toda la península. Ya veis qué panorama más increíble. O sea, la montaña sagrada que se ve ahí en la mitad todavía llena de nieve. Luego se ve ahí como un pequeño zigzag que supongo que tendremos que subir por ahí. Así que vamos, yo creo que será subir eso hacia la derecha y luego crestear. Así que no creo que sea demasiado complicado. Eso creo. Veremos a ver, veremos a ver lo que nos encontramos. Pero es precioso. Es una montaña preciosa. O sea, justo en la esquina del mar, básicamente. A los pies del mar que esté así. Muy bien, sí se considera la montaña sagrada. Básicamente porque se supone que la Virgen María estaba viniendo, bueno, pasaba por aquí en barco. Vio el monte Athos y dijo, ¡buah, yo quiero ir ahí! Y básicamente por eso no puede venir ninguna mujer porque se supone que toda esta zona es de la Virgen María. Y lo que estamos transitando ahora mismo sería el jardín de la Virgen María. Muy loco. Buah, es que es que qué barbaridad. Qué barbaridad. Señores, esto es literalmente el monasterio más épico que he visto en mi vida. O sea, es que es muy bonito. Es muy loco, muy muy loco. Vamos a pasar ahora junto al monasterio, aunque no voy a entrar porque ya vimos en el convento búlgaro, bueno, en el monasterio búlgaro lo que pasó. Y aquí no creo que... no quiero que se repita porque además tenemos uno más. Así que suficiente, eso fue aquello. Pero este es... o sea... O sea, es increíble. O sea, pensad que esto lo construyeron hace 800 años encima de esa piedra y todavía sigue aquí. O sea... Parecen como unos apartamentos de estos de lujo. Lo único que los construyeron en su día, pues, para los monjes. O sea, es que es muy muy loco. A ti también te gusta, ¿eh? Es que vaya vistas, chaval. Vaya vistas. ¿Tú qué opinas? Todavía no se sabe su nombre. ¿León? ¡León! Está a gusto, es lo único que sé. Mira el de... Ahí gozando. Espera, espera, espera. 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 Casi la tiza, chuchi, ¿eh? Chao. Chao. Ay, mirad, allí hay otro. Tío, el sitio es muy bonito. Es muy bonito. Como habéis visto, la costa oeste es bastante abrupta. Pero no contentos con ello, eligieron construir este monasterio sobre una roca. Con un desplome de nada más y nada menos que 330 metros a sus pies. Un monje pudo contarme que no murió nadie durante su construcción, lo cual me sorprendió. La explicación que me dio para esta hazaña fue que era deseo de Dios que este edificio fuera construido y tenían su bendición. Hoy por hoy 54 monjes viven en este enorme convento, el cual a lo largo de su historia ha sufrido grandes incendios, algunos por parte de piratas. Patrón que se repite tal y como os he podido explicar en anteriores capítulos en otros monasterios de la península. De ahí que los monasterios se asemejen a auténticos castillos. Hoy por hoy la hermandad al cargo de este monasterio es la hermandad de Meteora, uno de los lugares más icónicos e impresionantes de toda Grecia. Es que mirad, tío, si es que es todo irílico. De verdad alucino, o sea que hay una barbaridad de dinero. O sea, es muy bonito, o sea, de verdad digo que es de los edificios que más me ha sorprendido diría que en toda mi vida. O sea, es muy loco que esté ahí. Es una piedra y de repente ahí sale un edificio que flipas, o sea. Es alucinante que hayan hecho esto hace tantos años, hace tantos años. Quiero ir a Athos. Es roberto ahora. ¿Entonces no es posible? Es de negros. Sí, pero es bueno, no hay mucha negros. Pero a Motaltos es roberto desde noviembre. Ok, desde noviembre. Ok, ok. Hasta febrero. Ok, ok, entonces en el anteriores. Sí, porque es peligroso. No solo porque de negros, sino porque de la edad. Ok, ok, entiendo. Sí, es muy roca. Sí, sí. ¿Hay policía? Así que dicen, ¿eh? Sí. No, no es un policía. Ok, ok. Es una verdadera. Así que creo que iré hasta el final, y después de dormir ahí, y después de volver. Hoy no podrás ir tan cerca. Es mejor pasar la noche en uno de los monasterios. Ok, lo que pasa es que... Este es mío, pero este es de Cariés. Pero sí, él nos seguía, así que... Y con ellos no puedo dormir en un monasterio, así que... Ah. Sí. Ok. Como puedas. Sí, sí, vamos a encontrar algo. Vamos a encontrar algo. Ok, ok. Ok, gracias. Gracias. Es la segunda persona que me ha dicho que no se puede subir al monte, aunque ha habido más gente que me ha dicho que sí. A ver, por lo que me ha dicho, solo hay un letrero, así que bueno, será pues lo típico de... Hay avalanchas, no pases. Entonces, pues bueno, al final probaremos y veremos nuestra... O sea, entiendo que lo han puesto porque aquí viene muchísimo turista, entonces pues si tienen problemas, pues cogen, ponen para todos que no se puede ir y ya está. Pero nosotros vamos a probar 100%. Y nada, muy majete, muy majete el chico, la verdad. Estás muertillo, eh. Eh, ropetón. El señor de las heridas. Aparte ahí me he dado cuenta de que aquí también algo ha tenido. Fijaos ahí. Él tiene una calva y estos son costras. Estos son costritas. Nada, ha llegado a un punto que hemos llegado aquí y ya no podía más él. Se ha tirado en el suelo y ahí se ha quedado y no se ha movido. Así que vamos, vamos a dormir aquí mismo. Hay alguna zona que está bastante plana, así que vamos a darle caña. Y hoy dormimos aquí y esto quiere decir que hay que replantearse a ver qué hacemos mañana. Porque no hemos cumplido con hacer ni la mitad de kilómetros y deberíamos haber hecho un poquitín más de la mitad. Y mirad las pedazos de vistas que tenemos, eh. O sea, mirad qué bonito. Es espectacular el sitio, la verdad. En fin, vamos a ponernos las pilas. Y así es como se hace magia. Vamos. 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 Señores, al fin un atardecer digno de admiración. Que hasta ahora hemos tenido todos los días super nublados. Y hoy está el cielo, vamos. Impresionante. Vamos. A ver, guapetón. Te voy a echar aquí tu comida, ¿vale? Es el más guapo. Vale. Toma. Venga, esto es para ti. Ahí está. Para ti. Ahí está. Ahí está. Y otro puño te va a echar, ¿vale? Mucho más, ¿no? Vale. Ahí está. Ahí tienes. ¿Eh? Estaba claro que no iba a comer. Igual ahora come porque le va a dar envidia. Ah, ya ha empezado a comer. Bueno, envidia no. He dicho envidia. Pero lo que va a hacer es que te va a tener como celoso, no sé. ¿Eh? Va a decir, uy, que se come mi comida. Pues, eh, no es mío. ¿Eh? ¿Eh? Perdón. Te voy a tener que echar otro puñillo, eh. Jodío. Es que... ¿Por qué cambiáis mis planes? De verdad. De verdad. ¿Eh? Pero bueno, la montaña está ahí todo el año. Mira, toma. Último para hoy, eh. Que si no... Si no, no nos da ni para llegar a la forma tú. Este es un morlaco del copón. Madre mía. Si chuchitro haga lo tuyo ya, amigo mío. ¿Eh? ¿Eh? Qué papadita más bonita. Qué papadita más bonita. A Zarpis le he puesto la comida aquí arriba. Así... No llegan. Ahora falta de un intenso. Ah, no. Mirad. Él se va. Chuchino. Aténdese. Ay, ay, ay. Uy. El fuet. El fuet. A ver, el bocado. Uy. Mira cómo se mueve. Mira cómo se mueve. Mira cómo se mueve. Uy. 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 Un salchichoncete. Un salchichoncete. Un salchichoncete. A ver. El morrito. A ver. Ahí se le ve. No, no, no. Así que bueno. Eso. Empezamos ya con la repartición. Que... Hay que aprovechar esto bien. Venga. Venga. Vamos a andar. Vamos a andar. Vamos a andar. León, este es para ti. Muy bien. Chuchi que no, tío. Que tienes que compartir un poco. Toma. Toma. Muy bien. Muy bien, campeón. Muy bien. Muy bien. Es gigante, eh. Es que es un león. Es un león, tío. El señor. Venga, un cachitín más para los dos. Suave, eh. Tío, eres súper respetuoso. Qué majete. Este no. Este no es tan respetuoso. Chuchi. Relájate, tío. Vamos a... Suave. Suave. Intenso. Venga. Es que madre mía. Me lame todo, tío. Qué impresionante lo de este. Eres súper nabo. De verdad. Bueno, aparte para la cena de hoy me he sacado unos dátiles con chocolate. Nada del otro mundo, pero bueno, me vale. Y un poquito de queso. Que el queso lo compartiré con estos dos salvajes. Bueno, con estos tres salvajes ahora. Jeja. Y como podéis ver, más animales. Ahí se les escucha a veces. Pero bueno, a ver si no dan mucho la brasa. El cielo también está absolutamente espectacular. Os dejaré por ahí una foto porque está ultra mega bonito, la verdad. Bueno señores, ya están estos dos por aquí durmiendo, la salvaje sigue por ahí, de hecho hay un gatito, no lo he podido grabar pero anda otro gatete por aquí, así que ha hecho migas y andan los dos por ahí a su rollo, así que nosotros nos vamos a dormir que ya es muy tarde y ya volverá. Aquí por lo menos también no se escucha ningún alarido, ayer no os lo dije pero se escuchaban mogollón de alaridos, bueno aullidos de coyotes, bueno de coyotes, de chacales perdón, pero aquí lo he dicho, aquí no se escucha ninguno, seguramente habrá pues más arriba pero aquí no los hay, así que nos vamos a dormir y mañana os sigo contando. También lo último, he estado hablando con la veterinaria que, donde llevé a Chuchi y a Zarpis antes de empezar este viaje y le he mandado un vídeo de todas las heridas que tiene el perrete, de que tiene el león y básicamente me ha dicho que es de una pelea con otro perro, pero aquí no hay perros, entonces vamos, básicamente ha tenido alguna pelea con alguna manada, bueno con alguna manada o con algún chacal porque aquí no hay ningún otro perro, así que ya está, ya tenemos la respuesta de qué es lo que ha pasado, así que nada, nos vamos a dormir y mañana tomaremos una decisión. Por cierto gente, Chuchi os recuerda que estamos de sorteo durante el mes de marzo y básicamente se sortean una sudadera, una camiseta, una bolsa y pegatinas de fita y zarpas y lo único que tenéis que hacer es entrar en mi escota y metiendo el código FITOYZARPAS pues hacéis una compra y entráis en el sorteo que acabará en marzo. Aunque todavía nos quedaba una última cosa que descubrir, en un lugar donde no hay perros, ¿cómo puede caber la posibilidad de que el león acabase aquí? Es obvio que ningún perro cruzaría 20 kilómetros de montaña virgen teniendo en cuenta que no tendría de qué alimentarse siquiera. Esta respuesta la descubriremos pronto y os puedo adelantar que era lo último que me podía esperar. Muy buenos días gente, ya veis que es de día y en realidad nos hemos puesto a caminar a las 4.20, he dormido como dos horas y nada, básicamente he decidido que abortamos misión, no vamos a subir a cumbre, creo que la montaña está ahí los 365 días, la montaña no pasa hambre, la montaña no pasa dolor, así que estamos ya en caries, o sea, literal que no he dormido, ha sido como cuando apareció Chichín no he dormido o dándole vueltas y pues eso, nada, aquí estamos, así que ahora mismo son las 10 y pico, así que vamos súper bien de hora. El plan es adelantar un poquito, o sea, en dos días quiero salir de aquí, o sea, hoy y otro día, así que vamos a ver si es posible conseguirlo. Aquí en el pueblo es donde veremos si él se queda o veremos a ver qué es lo que hace, porque en sí fue aquí donde apareció, aunque he preguntado a nuestros amigos de aquí y nunca han visto a este perro, así que no tienen ni idea. El lugar en el cual dormimos y el lugar en el cual se nos unió. Jiji. Más bonito que el huevo. Llegamos al lugar donde habrá que ver si León decide seguir con esta pequeña manada que hemos formado o se queda donde lo encontramos. Y a esto se une que, como bien sabéis, Caries es la capital administrativa de la península. Y de encontrarnos con la policía podríamos meternos en serios problemas, pero el desenlace de esta trama la veréis en el próximo y último capítulo de nuestras andanzas por estas tierras. Gracias. Gracias por ver el video